Vamos a ver la tiroides de Hashimoto. Tiroides de Hashimoto es un tipo de hipotiroidismo. Entonces, el paciente al inicio de la enfermedad se puede presentar como euteroideo. O sea, las pruebas de función tiroideas pueden estar normales, o al principio puede tener hipertiroidismo. Pero finalmente, ya sea que sea euteroideo o que tenga hipertiroidismo al inicio, va a terminar con hipotiroidismo. Entonces, si tiene hipotiroidismo, esto es, el paciente va a tener una disminución de la T3 y una disminución de la T4. Entonces, el mecanismo compensatorio es que el paciente va a tener un aumento de la TSH. Esto es, tenemos, aquí están las células de la tiroides, y las células, para que produzcan hormona tiroidea, tienen que recibir la TSH. Ahora, recordemos, la TSH viene de la pichitaria. Entonces, aquí, las células de la adenohipófisis producen la TSH. Y para que las células de la adenohipófisis produzcan la TSH, tienen que recibir una hormona, que es la hormona liberadora de la tirotropina, que esta es producida en el hipotálamo. En el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la tirotropina, y esto hace que la adenohipófisis produzca la TSH, y la TSH llega a los folículos de la tiroides, y hace que se produzca la hormona tiroidea. Si tenemos una disminución de la T3 y la T4, entonces, esto hace que haya más producción de hormona liberadora de la tirotropina, y entonces, si se produce más TSH, y si se produce más TSH, vamos a tener más estimulación a que se produzca hormona tiroidea. Solo que no se va a poder producir, pero vamos a tener mucha estimulación de que se produzca, porque están bajos los niveles de hormona tiroidea. Entonces, vamos a tener una disminución de T3 y T4, y un aumento de la TSH. Esto es, ya como tal, en la enfermedad, puede ser que al inicio las pruebas de función tiroidea estén normales, o puede ser que el paciente vea con un hipertiroidismo, o sea, con un aumento de la T3 y un aumento de la T4. Pero finalmente van a tener hipotiroidismo. Ahora, esto se presenta más en mujeres o en niños. Y es la causa más común de hipotiroidismo en pacientes que no tienen deficiencia de yodo. Si son países en donde hay deficiencia de yodo, entonces, esos pacientes van a tener hipotiroidismo, pero porque no consumen yodo. Entonces, la causa más común de hipotiroidismo en lugares en donde no hay deficiencia de yodo es la tiroiditis de Hashimoto. De hecho, para prevenir que a los pacientes no les dé hipotiroidismo porque no consumen yodo, lo que hacen es que la sal, la sal de mesa tiene yodo para impedir eso. Entonces, lo que va a pasar en la enfermedad de Hashimoto es que el paciente va a tener un infiltrado linfocítico. Entonces, digamos, esas son las células del folículo de la tiroides, y vamos a tener un infiltrado linfocítico, vamos a tener linfocitos aquí. Y este infiltrado linfocítico daña a la tiroides, daña a la tiroides. Y es ese daño por lo que finalmente, finalmente ya no se va a producir, ya no se produce la hormona tiroidea. En parte por eso y en parte por unos anticuerpos que ahorita vemos. Pero, cuando tenemos que llega el infiltrado inflamatorio, lo primero que se va a hacer es, se dañan estas células y las células foliculares, aparte de que sintetizan la hormona tiroidea, también tienen preformada la hormona tiroidea, o sea, hay un poco de hormona tiroidea que ya está preformada. Entonces, cuando llega el infiltrado linfocítico, se va a liberar el contenido de las células, se libera la hormona preformada. Entonces, por eso el paciente puede venir con un hipertiroidismo, porque cuando llega el infiltrado inflamatorio, se dañan las células, se libera su contenido, y el paciente va a tener liberación de hormona tiroidea y va a tener hipertiroidismo. Y ya una vez que se liberó toda la hormona preformada, entonces ahora sí el paciente ya va a venir con hipotiroidismo. O sea, las razones por las cuales el paciente va a tener hipotiroidismo es porque los pacientes con tiroidesis de Hashimoto van a tener anticuerpos en contra de la tiroperoxiasa o peroxiasa de la tiroides. Estos anticuerpos también se llaman anticuerpos antimicrosomales. Estos anticuerpos antitiroperoxiasa o de la peroxiasa tiroidea o anticuerpos antimicrosomales, es lo mismo. Y el paciente también puede tener anticuerpos en contra de la tiroglobulina, antitiroglobulin antibodies, anticuerpos en contra de la tiroglobulina. Entonces la tiroglobulina es una macroproteína de donde finalmente va a derivar la hormona tiroidea. Entonces si el paciente tiene anticuerpos en contra de esta macroproteína, el paciente no va a poder formar hormona tiroidea. Entonces por eso el paciente viene con hipotiroidismo. Estas son asociaciones que el paciente va a tener los anticuerpos y en parte por eso tiene hipotiroidismo. Ahora, el tratamiento para el paciente con tiroiditis de Hashimoto va a ser, le tenemos que dar hormona tiroidea. Le damos hormona tiroidea, entonces por ejemplo le vamos a dar tiroxina. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en el estudio de laboratorio? Vamos a encontrar hipotiroidismo, una disminución de T3, una disminución de T4 y un aumento de la TSH. Si hacemos una prueba de captación de yodo, este es el paciente que le da yodo reactivo y más o menos como 24 horas después vemos la glándula tiroides, cuánto yodo agarró. Entonces la glándula tiroides para producir hormona tiroidea tiene que agarrar yodo. Pero este es un paciente que tiene hipotiroidismo, o sea, no está produciendo hormona tiroidea, no lo está produciendo. Entonces, si no lo está produciendo, esto es que no está agarrando yodo. Entonces la captación de yodo de toda la glándula tiroides va a estar disminuida. Entonces cuando vemos cuánto yodo captó toda la glándula tiroides va a estar disminuida la captación de forma difusa o de forma generalizada. O sea, toda la glándula va a tener disminución de la captación de yodo. Entonces tiroides de Hashimoto, esto se va a asociar con que el paciente tenga linfoma de linfocitos B. Entonces complicación es que el paciente tenga linfoma de linfocitos B. Este es un linfoma tipo no-Hodgkin. Un linfoma no-Hodgkin. Y específicamente va a ser un linfoma de la zona del manto. O de la zona marginal. Y característico también, si hacemos un corte histológico de la tiroides, no nada más vamos a tener el infiltrado linfocítico, sino que también vamos a tener células de Hurtle. Células de Hurtle. Estas células son... Es una metaplasia. Metaplasia eosinofílica. De las células que tamizan a los folículos. Entonces digamos, estas son las células que están tamizando el folículo, o sea que están cubriendo o rellenando al folículo. Estas células van a tener metaplasia. Metaplasia es cambio de un tejido a otro, o de un tipo de tejido a otro, un tipo de epitelio a otro. Entonces, estas células se van a hacer eosinofílicas. De hecho, las células se ven como... No tengo morado, pero se ve como así, en varios tonos de morado y se ve su núcleo. Estas son células Hurtle. Y es una metaplasia eosinofílica de las células que tamizan el folículo. Y aparte, vamos a tener centros germinales. Centros germinales. Recordemos que en los centros germinales es en donde tenemos los linfocitos B. Entonces, si hacemos un corte histológico de la glándula tiroides del paciente con tiroides de Hashimoto, vamos a tener infiltrado de linfocitos, vamos a tener centros germinales, y vamos a tener células Hurtle, que es una metaplasia eosinofílica de células que tamizan al folículo. El paciente se puede presentar con hipertiroidismo o eutiroideo, que finalmente va a terminar como hipotiroidismo. Entonces, esto lo vamos a ver como una disminución de la T3, una disminución de la T4, un aumento de la TCH, y una disminución de forma difusa de la captación de yodo. Tratamiento es dar reemplazo de hormona tiroidea. Tratamiento, reemplazo de hormona tiroidea. Y esto se asocia con que el paciente va a tener anticuerpos en contra de la tiroglobulina, entonces, antitiroglobulina antibodis, y vamos a tener también anticuerpos en contra de la peroxidasa tiroidea, que también se llaman anticuerpos antimicrosomales. Anticuerpos antimicrosomales. Y esto se asocia con un tipo específico de HLA, que es HLA-DR5. Los pacientes que tienen ese subtipo de MHC-2, se asocian con que tengan tiroides de Hashimoto. Y como esa es una enfermedad autoinmune, porque generamos anticuerpos, el paciente tiene riesgo de tener otras enfermedades autoinmunes. Y aparte, si el paciente tiene enfermedades autoinmunes, eso es un factor de riesgo, para decir que el paciente va a desarrollar tiroides de Hashimoto. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.